Quiero dejar de tenerte solo en mis pensamientos Quiero algún día ser el dueño de tu cuerpo Deseo que deseo, nos quema fuego lento Saber que me quieres y sepas que te quiero Solo espero que a lo que a mí el destino Hoy lo dejo en manos de Cupido Esta noche te quiero aquí conmigo Si tú sabes que yo soy tu camino Solo espero que a lo que a mí el destino Hoy lo dejo en manos de Cupido Esta noche te quiero aquí conmigo Si tú sabes que yo soy tu camino Atrévete, ven tócame Sabes que tú eres mía, que no paro de buscarte Mami, esta noche vine para calentarte Atrévete, ven tócame Sabes que tú eres mía, que no paro de buscarte No paro de buscarte Tú te vine aquí conmigo y así te hago sentir Que tú eres para mí Y yo soy para ti Yo soy para ti Mami, tú no entiendes Mami, tú no entiendes Que aunque tú lo intentes Está claro que en tu mente Siempre ahí yo estoy presente Mami, tú no entiendes Que aunque tú lo intentes Está claro que en tu mente Piensa en mí frecuentemente Atrévete, ven tócame Eh, 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 sabes que tú eres mía Que no paro de buscarte Mami, esta noche vine para calentarte Atrévete, eh, eh, ven tócame Eh, eh, sabes que tú eres mía Que no paro de buscarte No paro de buscarte Pensa en mí frecuentemente Mati Sosa Yo soy para ti Me, feliz en mí No paro de buscarte Soy para ti Un estado DDC Pablo